Música Al despertar al despertar a la aurora Siluetas humanas revisten de negro Motores encendidos que retumban la comandancia Sesenta y seis, sesenta y seis, sesenta y seis, sesenta y seis Guardia civil, aguilas negras Tripulación majestosa de caballeros Que con la ley han cumplido con su misión Aguilas negras que combaten al peligro Acosados del sufrir y del dolor Eres feliz, sí señor Aguilas negras con valor Con amor y lealtad Eres digno del Perú Eres feliz, sí señor Aguilas negras con valor Con amor y lealtad Eres digno del Perú Escuchen sus victorias laureadas Eres humilde, eres el pueblo Guardia civil del Perú Que vivan las águilas negras Guardia civiles, águilas negras Sesenta y seis, comandancia del Perú Guardia civiles, águilas negras Sesenta y seis, comandancia del Perú Al despertar al despertar la aurora Siluetas humanas, revisen de negro Motores encendidos que resuman la comandancia Sesenta y seis, sesenta y seis Sesenta y seis, sesenta y seis Guardia civiles, águilas negras Tripulación majestuosa de caballeros Que con la ley han cumplido con su misión Águilas negras que combaten al peligro Acotados de sufrir y del dolor Eres feliz, sí señor Aguilas negras con valor Con amor y lealtad Eres digno del Perú Eres feliz, sí señor Aguilas negras con valor Con amor y lealtad Eres digno del Perú Escuchen sus victorias laureadas Eres humilde, eres el pueblo Guardia civil del Perú Que vivan las águilas negras Guardia civiles, águilas negras Sesenta y seis, comandancia del Perú Guardia civiles, águilas negras Sesenta y seis, comandancia del Perú ¡Que viva la Guardia Civil!